tenemos pan, ahorita la hora hay pan pan con café vaya, levante la mano los que quieran jugar basquetbol uno espéreme, uno, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete ocho, y yo nueve levante la mano los que no quieren jugar nada levantala levantala yo se le mando no, por eso, pero levante la mano no pasa nada y levante la mano levante la mano los que no quieren jugar nada pues, ni fútbol, ni basquetbol es que levante no, es vaya, vaya, sin miedo pues vaya, sin miedo eso quiero yo escuchar vaya, levante la mano los que no quieren, los que no prefieren ni fútbol, ni basquetbol no no, no vaya, vaya vaya espere, espere, espere levante la mano de nuevo lo que quieren jugar basquetbol vaya uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ya me decidí, ya no no, ya no vale ya no vale vaya uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho nueve con la vez vaya, sepárense los nueve de basquetbol, por favor y usted, pues ahora levanten la mano pero sean sinceros por los que más quieran por primera vez la sinceridad de Marlon es la que yo quiero levanten la mano los que no quieren jugar ni fútbol, ni basquetbol yo en este caso prefiero jugar sincero, sincero no quiero jugar eso porque no vaya, ajá sí, no, eso, cabal eso, eso vaya, entonces levanta la mano no, que yo en este caso de basquetbol y fútbol prefiero fútbol ay, Dios levanta la mano de fútbol, tía vaya, entonces vos no vaya, ajá, acepte a un lado Jocelyn ni fútbol ni basquetbol vaya, nada ahora levanten la mano el que quiere jugar fútbol no, no, no es que solo los que ya no habían votado vos no vas vaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 empate lo define la moneda una monedita ¿qué es lo de fútbol? una moneda una moneda una moneda si se quiera esto tirarlo para arriba vamos a basquetbol aquí están vaya va a ser dos representantes uno de fútbol y uno de basquetbol vaya yo ando suerte yo ando suerte pida a usted vaya ella pide cara y vamos a ver corona señor jesús corona corona no eh eh vamos fútbol no vamos fútbol tenemos tiempo el día jugamos fútbol no no a pero nunca más no no vamos fútbol ¿ah? yo diré un jugador ¿cómo le quiere jugarlo? uno que se buca en fútbol y otro que se supe ¿cómo? sí, por eso contra los nueve no vaya vaya pasen los dos capitanes por favor vaya vos por ser la mujer pedir a un hombre de tu equipo diablo bajo por ser mujer también pedía un hombre de tu equipo diablo bajo la equipo de esta tarde ya por favor todo pasa para acá voy a traer al seco mario Ah, chisín. Ah, este es el fútbol que no es. El fútbol. Aquel, aquel. Aquel, aquel. Next. Aquel, aquel, aquel. Aquel, aquel, aquel. Aquel, 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 aquel. Aquel, 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 aquel. La mexicana quiere jugar. Aquel, aquel, aquel. ¿Quién? 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 La mexicana. La mexicana dice. ¿Ya estuvo? ¿Ella va con chuga? ¿A usted va a grabar? No, no. ¿Por qué va a grabar? Así que juegue, que juegue, que juegue. Grabadora, ella sí es bien chido para grabar. Es cierto. No quería, pero bueno. Sí, sí, sí. Seguí eligiendo, pues. Tienes a la Nayeli, la Abby y Amy. Ah, yo voy con una. Esa puede jugar, puede jugar. Hasta sigue la ciencia de que la viven. La Abby. Vaya, portera, Abby. Esta dice buena, portera. Mabesí, bajan nosotros. Pobrecita, mabesí. Pobrecita, mabesí. Vaya, mabesí, atrás. Con nosotros, más. Ayani, la mamá. Ayani. Ayani. Sí. ¿Por qué no? Porque yo quería ir allá. Porque allá va al diablo. No, no, no. Ay, pero con saldario no se puede. Descansa. Estos se quedan. Ay, me va a ir. No, no, me quedamos bien patruda. Que no sos ocho. Vaya Estos me quedan azotados Agarralo Vaya pues Abby con Gina o descalza Sí, como quieran Esa es la cosa Así van a rebotar los dedos En el cemento Ajá, a todas, a vos también Ah, pero no es los calcetines También Si deportera va No Pues dale Ya lo agarró Dale Son de trabajo eso Balones Es cierto Solo de básquetá No me gusta 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 Pues sí Ni modo Tanto que quería jugar Y yo le dije Quiero jugar Pero no me metió Pero Pero Se saben las reglas O sin reglas Va a ser lo de básquet Vaya bicho Una de fútbol Porque Pero era de niños No era de la sed Ni de plástico Ay Cama y esa chiquitita Hasta el dos Hasta el dos Va a dar Es que son de fútbol No, es que son de básquet Se van a arruinar Se les hacen unos chicos De fútbol No le quedaron mis zapatos Aquí Entonces Cuando se juegan en el básquet Quien sabe las reglas del básquet Nadie Yo no sé No me gusta Dale Pues quiero ver Dale Y bien enfrente Está Mira Vaya Y vos pensabas Que no llegaba Entonces Yo le dije Yo le dije ¿Vas a trabajar? Ella no A la vez No Esta manu Me la hizo Comprar Con una No 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 Me la quiso Comprar No 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 El regalo No 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 Sacar aire a esa Con esa Pues Esa más chiquita Y entonces Yo le dije A Yance Iba de que yo Se la iba a comprar Y él le dijo No No Es que A mi me da pena Porque si me da pena Pero como aquí El único que tiene Amazon Es Eso Amazon Pero él no quiere Pero yo voy a Rebuscarme por otro lado Para comprarse La por un año De haberla tratado No 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 tiene un año No 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 Yo tengo una Y ya la traigo Ah el diablo Tiene una Ahí en la casa La de Argentina ¿Cuál es la De No recuerdo Al Dundo No No se acuerdan Si nos ha traído Dos hermanos Pues yo me ha comprado Y de Argentina Entonces Lo vamos a esperar Lo vamos a esperar Pues si Un partidito Chiquito Ay No 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 Dale 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 ¿Dónde está tú?